Salieron de madrugada, dos compás de la frontera Salieron de madrugada, dos compás de la frontera Llevaban un cargamento, su destino eran las vegas Querían cruzar la garita, antes de que amaneciera Traían chalejo antibalas y armas muy poderosas El cholo le dice al guache, ponte las pilas mi compa No vaya a ser que en el paso se nos compliquen las cosas El guache le contestó, aquí todo viene al cielo Ya preparé unas granadas y la bazooka también Usted mi celia la troca No se vaya a detener Y van los dos decididos a su destino llegar No les importaba nada, menos la vida arriesgar Son dos compás muy valientes Que no se saben racar Al llegar a la garita, los estaban esperando Alguien tal vez por envidia o por algunos centavos Ya les habían puesto el dedo Dándoles todos sus datos El guache le dice al cholo No te vayas a parar Esta carga la llegamos A como nos dé lugar Quien sabe como le hicieron Pero lograron cruzar Hoy se encuentran en Las Vegas Muy felices y contentos Tomando vino y bucanas Disfrutando al cien por ciento Con su jefe preparando Otro nuevo cargamento El fraude con su jefe Es Franconga El reto con su jefe Gracias por ver el video